¡Hola familia! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Rocío y hoy tengo una ayuda de autista de lujo. ¡Hola Deciler! ¡Hola! Estoy con mi mamá. Aunque ustedes no lo ven, ella está siempre en brazos míos en cada una de las recetas. Esta semana hicimos una trivia por el Instagram Espacio publicitario, solamente para que la vayan a seguir a Instagram. Y yo les pregunté ¿Qué iban a hacer para la merienda? En lo cual ustedes me preguntaron a mí que yo les tire alguna receta, algún tips de algo fácil, rápido y económico porque con esto de la pandemia estamos todos mucho más ajustados económicamente y ¿Qué se le va a hacer? Hay que buscar ideas prácticas. Y bueno, para todas esas mamis que tienen los chicos corriendo por toda la casa y que tienen que hacer algo en poco tiempo y para los hombres que quieren quedar muy bien. Así que vamos con la receta nomás. Y arranquemos con nuestras facturas o tiritas de hojaldre con azúcar. Vamos a necesitar una tapa de tarta hojaldrada sí o sí, no puede ser criolla. Y la vamos a ir cortando en tiritas y hacer un rulito. También pueden hacerlo con tapas de empanada hojaldrada, es exactamente lo mismo y sale menos. Ah, los maté con esa, se puede hacer hasta más barato todavía. Las vamos a llevar a una placa enmantecada o con un poquito de aceite para que no se nos peguen. Y estamos ya terminando con nuestras tiritas. ¿Qué vamos a hacer con el plástico que nos quedó? Lo vamos a doblar y lo vamos a reciclar. Esta parte es opcional. Yo les voy a echar un poquito de azúcar y los voy a llevar al horno por unos 10 minutos a 160 grados. Ojo porque se hacen muy rápido. Y ahora salen del horno. Y si ese es el bailecito de la victoria, ¿cómo puede existir algo tan rico y tan barato? Los voy a pintar con el uníbar que abajo les dejo en la descripción cómo lo hice. Quería decirles también que ustedes pueden hacerlos salados. En vez de ponerle azúcar y un poquito de uníbar, les pueden echar un poquito de queso por encima. Les pueden echar especias, les pueden poner un montón de cosas y hacer volar la imaginación. Porque para zafar, para salir de un apuro, para disfrutar algo rico sin gastarnos un dineral, estas tiritas o facturas de hojaldre van y dale que va, ¿eh? Y así quedaron. ¡A disfrutar! Y llegamos al final del video. Mirá, se sumó otra ayudantita más. Así que bueno. Si les gustó la receta, les voy a molestar comentándome por acá abajo y diciéndome, Ro, hacete otra receta fácil. Ro, hacernos cañoncitos con pastelera. Que ya lo hice con dulce leche. Ro, hacernos unos muffins. Hacernos lo que quieran, me lo dejan por acá abajo así. Yo los escucho y la semana que viene hacemos algo que ellos quieran. Bueno, ¿sí? Así que bueno. No molesto suscribiéndose, dándole like y activando la campanita. Les dejo por acá mi Instagram y mi Facebook, donde subo contenido diario y podemos charlar y pueden ver todas mis recetas. Los veo la semana que viene y mucha suerte con la cuarentena estricta. ¡Mua! 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 Mua!